Saludos a todos los feligreses de la parroquia de Santa Rosa. Estamos pasando en este momento por una crisis grande de la salud que puede afectar a muchos, que sirve como un peligro para muchos de nosotros. Y es un tiempo en que tenemos que pensar en lo que sirve para el bien de cada uno. Nosotros aquí en la parroquia sí nos importa la salud y promover la salud de la gente de nuestra comunidad. Junto con nuestro obispo José Gómez, que pues así nos ha dado ciertas orientaciones que tratamos de poner en la práctica. Y van a verlos como algunos cambios en la liturgia, modos de hacer las cosas, esfuerzos de, pues así, limpiar el lugar, nuestras manos. Cosas que puedan servir para el bien de todos. Todos. Hay una de las cosas también en particular que quisiéramos notar, que pues nuestro señor arzón mismo sí ha cambiado la obligación de asistir a la misa en este domingo y los dos domingos siguientes. Lo hace no tanto para, pues de alguna manera, faltar a Dios, sino pues para tratar de promover la salud y evitar el contagio y la enfermedad de personas que pueda resultar. Pues no tomar en cuenta los peligros. Así, también una de las cosas que pide nuestro señor arzón mismo, y pues dicho que los sacerdotes en la parroquia debemos dar la comunión solamente en la mano. Ahí también no es por falta de respeto a Dios, sino signo de respeto uno para el otro. Nosotros así queremos celebrar nuestra misa en una forma que no perjudique a nadie más. Entonces, pedimos su cooperación, su ayuda en estos cambios que pues vamos a poner en la práctica, en las misas que celebramos en este tiempo. Gracias y que Dios les bendiga.